1. Victoria Federica y Omar Montes han vuelto a ser el centro de todas las miradas al atreverse a hacer juntos el challenge más famoso de TikTok. Lo han vuelto a hacer. Victoria Federica y Omar Montes han revolucionado las redes sociales de nuevo con su último baile. 2. El cantante y la hija de la infanta Elena se han reencontrado en Marbella y la joven, tras ser sancionada económicamente por aparcar su coche en una parada de taxis cerca del centro de la ciudad, se ha desquitado de las polémicas junto al de Pan Bendito. 3. El ganador de Supervivientes 2019 ha regresado al festival Starlight y, entre bambalinas, se ha marcado un buen perreo con la sobrina de la reina Leticia y de fondo sonando Beba ¿Qué quieres que haga? 4. El último sencillo Omar Montes se ha convertido en uno de los cantantes más escuchados en España y hasta los miembros Royal han caído rendidos a sus encantos. Victoria Federica ha vuelto a soltarse la melena, como también hizo durante un concierto de Pablo López, y nos hemos quedado de piedra al ver la manera que tiene de menearse. 5. Dale al play y míralo bien que se le da el challenge, más seguido en TikTok por las celebrities. 6. Parece que entre Omar y Victoria Federica ha nacido una bonita amistad y las muestras de cariño en público son cada vez más constantes, sin olvidarnos ni un segundo de Jorge Bárcenas. 7. El DJ residente en Starlight no ha dejado pasar la oportunidad de posar con el ex de IS a Pantoja, una instantánea que evidencia el buen rollo que existe entre ambos. ¿Y tú te atreves con un baile así? 7. ¿Y tú te atreves con un baile así? 8. ¿Y tú te atreves con un baile así? 9. ¿Y tú te atreves con un baile así? 7. ¿Y tú te atreves con un baile así? 9. ¿Y tú te atreves con un baile así? Gracias.